Estamos en una situación bastante complicada. Hoy la institución tiene 280 activos, lo cual es un récord, por supuesto, desde el inicio de la pandemia. Por suerte hay un solo usuario internado en sala COVID, no está en CTI. Pero sí, es una situación que nosotros explicamos estos números y la baja tasa de internación porque ha sido gente joven la que se ha contagiado en este brote. Y eso hace que sea gente que muchos tengan muy pocos síntomas o prácticamente sean asintomáticos y que la necesidad de internación sea muy baja. En lo que tiene que ver con, desde la institución, ¿qué medidas se pueden tomar, cómo manejarlo, en definitiva, por esa gran presencia de jóvenes? Entonces, que hoy son los que están siendo contagiados, que están siendo parte de la institución. En estos días, la atención, ¿qué mensaje se hace? ¿Cómo trabajar desde la misma? Nosotros, viste que las medidas de prevención que tenemos, creo que toda la población ya las tiene más que asumidas. El tema es el cansancio y, fundamentalmente, en este grupo etario que siempre está asociado a una cierta sensación de invencibilidad, de a mí esto no me va a afectar. La institución promueve las medidas de prevención y participa de todas las actividades que tanto la Intendencia como la Departamental de Salud proponen. El tema es que no podemos estar en la cabeza de cada uno tomando las decisiones que toma a veces la gente, de estar esperando el resultado de un hisopado y salir de su casa, tener indicación de cuarentena y juntarse con amigos, salir a reuniones con grupos de gente con la que no hay un contacto, un vínculo estrecho. Ese tipo de cosas son las que hoy nos están llevando lentamente a una situación realmente complicada. Hablaba recién, doctor, de prácticamente la mitad de las personas que tenemos en el departamento cruzando la enfermedad pertenecen a la institución, o sea, son afiliados de la institución. Sí, sí, es un número importante. Esto cambia, el brote es donde nosotros tenemos un porcentaje menor. No te olvides que hay mucho intrafamiliar. Claro, como lo dijo el doctor Sarríez, la gran mayoría de los casos son intrafamiliar y generalmente las familias siempre comparten la afiliación. Eso es un poco histórico. Por eso se explicaría por qué en esta oportunidad nosotros tenemos un porcentaje importante de los casos. Por ahí guarda relación también a la gran cantidad de socios que tiene la institución también en todo el departamento. Hay situaciones que preocupen más que otras, a pesar de ser jóvenes, además de las enfermedades preexistentes, cada uno de los individuos, pero por ser jóvenes, ¿preocupa algo más en la visión de la institución? Lo que preocupa es que sabemos que en el mundo ha pasado que los jóvenes terminan contagiando a los grupos de riesgo. Ese es el tema. Los jóvenes son el vector prácticamente asintomático que lleva el virus hacia los núcleos familiares y termina contagiando a los grupos de riesgo. O sea, si esto fuera así y no hubiera ningún cambio, la verdad que la situación uno podría decir la podemos controlar. El problema es si pasamos de que el 60, 70% de los contagiados sean menores de 50 años, si invierte la relación y más de la mitad de los contagiados son mayores de 50, 60 años, la realidad de internación y la realidad cambia drásticamente.